¿Qué pasa gente? Bienvenidos al nuevo vídeo del canal. A la hora de la publicación de este vídeo estoy en directo en twitch.tv barra cromo haciendo la última hora fantasy por la mañana del viernes y podéis entrar a preguntarme cualquier duda que voy a estar allí para resolver las dudas de última hora que tengáis. Jugadores, alineaciones, dudas de vuestros equipos, etcétera, etcétera. De todas maneras hoy os presento en este vídeo mis alineaciones del Predictive Manager. Como ya sabéis he sido el ganador de los dos torneos que se han jugado del Predictive Manager así que bueno soy como una evidencia de esas de la predicción de alineaciones. Así que hoy os dejo el directo de Twitch que hice ayer jueves con el chat comentando las alineaciones de los diferentes equipos. Veréis que también se hablan de otras cosas, voy resolviendo dudas, etcétera, etcétera. Así que si aún no me seguís, seguidme en Twitch porque bueno es la mejor forma para dialogar con vosotros en directo respondiendo vuestras dudas. Así que nada, vamos al vídeo. Y ahora vamos, os voy respondiendo por el chat, pero vamos haciendo las alineaciones del Predictive Manager que ya llevamos aquí 45 minutos y no he hecho nada. Se me va a poner el tiempo encima. Vale, el primer partido que es Sevilla a la vez. Es que me ha jodido con lo de Mafeo y Araujo, sí, totalmente. Pues apuesta por Neva. Yo metería a Mafeo de titular y ¿juegas con banquillo o no? ZSK. Vale, haremos un cambio de alineación de 4-2-3-1. ¿Dónde está? 4-5-1. Con Pedrosa, Badé, Sergio Ramos y Juanlu. Centro del campo para Sumaré, Rakitic y apuestan por Sou. Rafa, yo creo que va a jugar Mariano arriba, banda izquierda para Ocampos y banda derecha para Suso. Este es mi once que apuesto por el Sevilla. No me sorprendería tampoco ver defensa de 3 con Quique Salas. No me sorprendería para nada, pero voy a apostar por esa y más jugando en casa. Lenin, Munir, Cardona y Moleiro en el once. ¿Qué tal lo ves? Pues perfecto, perfecto. Yo el que peor veo de esos tres quizás es Munir por las molestias que ha tenido esta semana y esto, pero Cardona y Moleiro, perfecto. Cardona, estamos hablando de Sergi Cardona, ¿no? No de Marc Cardona, el delantero. Supongo que será Sergi. Y por el Alavés, el defensa. Pues buenas opciones. Yo si tienes algo mejor en el banquillo, quitaba quizá a Munir por las dudas de que no juegue, pero lo veo bien. Lo veo muy bien. Vale, en el Alavés, yo creo que va a volver Rubén Duarte de central. Todo lo demás va a seguir igual. Y a mí me gustaría ver ya a Carlos Vicente de titular, así que lo voy a poner. Vamos a cambiarlo, como juegan normalmente. Carlos Vicente izquierda y Rioja en la banda derecha. A la gente del chat, os animo que participéis también en el Predictive Manager, Adivinando Alineaciones, y que ahora mismo, mientras lo hago yo, aparte de lanzarme preguntas que las respondo, ya lo veis, también participar en esto. Decir vuestra opinión sobre los equipos que estoy haciendo y quién pensáis que va a jugar. ¿Vale? Decirlo. Porque así la conversación fluye y mola más. ¿Vale? En Las Palmas contra el Villarreal. Partido difícil de pronosticar porque hay bastantes dudas. Entonces, de Las Palmas, Vallés es clarísimo. Sergi Cardona, Mika Mármol y Alex Suárez también. Y la duda sería, ¿juega Marvin de lateral pasando a Alex Suárez de central o juega Herzog? Habrá que apostar por Herzog, ¿no? Realmente, vamos a buscar este jugador donde estaba jugando Herzog. Juanma Herzog. O sea, es español. Se llama Juanma. Pues se cae. El que no sé quién decía el dios griego se llama Juanma de nombre. En la Copa del Rey jugó y fue cambiado. Y también jugó contra el Tenerife. Y jugó todo el partido. 6 con 8. Mikel Herzog era un cantante. A ver, Pepo. Elige dos. Ocampos, Berengue y Sandro. Pues Ocampos y Sandro, para mí. ¿Ves al Sevilla ganando por más de dos goles? No, por más no. Por dos goles quizás sí, pero por más no, ¿eh? Juanma, nombre de campeón. Sí, sí. Juanma Herzog. Ojo. Así que, bueno, habrá que apostar por Herzog, ¿no? Perrone, Kirian y Javi Buñoz. Sandro, Munir y Moleiro. Yo apuesto por este 11. ¿Jangel Herrera saldrá ya de inicio? Yo creo que no, Pablería. Yo creo que va a jugar Pablo Torre. Yo creo que hay que darle un poquito de continuidad, ¿no? A Pablo Torre, que está jugando bastante bien. Y no, Jangel Herrera yo lo veo desde el banquillo. Vale, por parte del Villarreal. Dudas. Se ha recuperado Pedraza. Pedraza se ha recuperado para ser titular. Ya sabemos los problemas físicos que tiene. Así que, vaya a apostar por Alberto Moreno. Cuenca. El Chupito, ¿dónde está? Bailey. Y Altimira en la banda derecha. Capú Parejo. Acomac. Sorloz. Y Baera. Ahí se me ha ido el Predictin. He clicado, en vez de guardar, he clicado arriba, no sé dónde. Empuja ideal, creo. Así que, Alberto Moreno, otra vez. Aquí vamos a poner a Bailey. Parejo Capú. Baena. Vale, dudas de esta alineación que os suelto por el chat, ¿vale? ¿Crees mejor, Moleiro, que Merino? Sí. Sí, sí. Yo, para mí, Moleiro mejor. Y entre Kirian y Depol, yo elegiría a Kirian. Dudas que os propongo del equipo del Villarreal. Viendo cómo jugaba Las Palmas el último partido, que la defensa la ponían mucho en el centro del campo, ¿veis que es partido para Sorloz o veis que es partido para Morales? Yo, sinceramente, veo a Morales titular. Creo que es el jugador del Villarreal que puede sorprender más en espacios y que tiene más velocidad. Luego, Capú, el último partido de Capú fue lamentable. Bueno, viene de partidos lamentables Capú. Entonces, no sé. Vamos a ver qué jugó en Copa del Rey y qué jugó aquí. Morales fue cambiado en el 65 por Ben Brereton. Y Capú también fue cambiado en el 65 por Coquelén. Bastantes dudas, ¿eh? Y en el partido de Copa del Rey jugó Comesaña-Parejo. Jugó un once bastante titular, hay que decirlo. Se fue Morales en el 69 por Sorloz. Comesaña fue titular y jugó todo el partido. Yo es que este once lo veo bastante titular, ¿eh? Partidazo moleiro, sí. Baena es comprable, sí. Baena es comprable. Morales titular. Yo es que también lo veo, ¿eh? ¿Qué esperas de Cuenca? O sea, yo no apostaría por ninguno de los defensas del Villarreal. Este partido no va a ser portería a cero, ¿no? Si es portería a cero, será de las palmas. Que las palmas en casa, ojo, porque es un fortín, ¿eh? Si os vais aquí en Analítica Fantasy y vais a Comparativa, veis que las palmas en casa, nueve partidos, tres porterías a cero. Y el Villarreal, nueve partidos fuera de casa, un partido sin anotar, solo. Así que no es un partido para puertas a cero, ¿eh? Yo veo, creo que con Don Quijote aposté por un 2-1. ¿Javi Muñoz o Leque? Javi Muñoz. Yo creo que Leque será suplente. Así que voy a apostar por Comesaña por Parejo y voy a apostar por Morales. Vamos a cambiar la alineación y hacerla bien. Vale, entonces es Morales, Morales, Gerard, aquí Ilías, Baena y Comesaña. Yo apuesto por ese 11. Me dices eso de portería a cero y estoy que clausulo al campeón de Juanma. Pues Juanma Herzog no creo que esté muy caro, ¿no? ¿Cuánto vale aquí en Vivenger? Siete kilos. Ah, bueno, siete kilos porque es el mínimo. Pero si nos vamos a una liga, 160.000. O sea, el pobrecillo está tirado. Madre mía. Vale, pues comentado yo esto, ya. Yo veo victoria de las palmas, 2-1. Y el pronóstico que hicimos ayer Don Quijote, sigo pensándolo, ¿eh? Yo creo que Sandro va a marcar, que Moleiro va a hacer un partidazo y que, bueno, que con la batería arriba del Villarreal puede marcar algún gol. Y veo buen partido para Parejo. Yo creo que Parejo filtrando pases puede ser muy buena opción. Un millón en relevo. Un millón en relevo y Vinicius vale 100. Entonces, es fichable. Es fichable. ¿Qué pasa? Habrá que ver qué pasa con la tarjeta amarilla de Julián. Que se la pueden quitar. No lo creo, pero podría ser. Vale. El Mallorca contra el Celta. Otro partido con bastantes dudas. Primero de ellos, Maceo. Como no tengo noticias de Maceo, yo lo voy a poner de titular. ¿Vale? Vamos a ver qué pone aquí de Maceo. Molestias en el menisco. Duda para la jornada 20. Yo voy a poner a Maceo de titular. Voy a poner a Gio. A Raillo y a Van der Heiden. Y la banda izquierda para Lato. Luego Samu, Costa, Darder, Larin. Larin arriba. Dani. Y Darder, yo creo que va a seguir suplente por Morlanes. Borlanes está jugando bastante últimamente y el Mallorca lo está haciendo bien. Maceo dicen que lo operan el lunes, sí. Pero también hay noticias que dicen que no, ¿eh? No han puesto ninguna noticia, ¿no? Aún. Como Don Quijote no está. Si buscamos por aquí, creo que Nas ha sido... Vale, no, no. Es de lo de Argentina y tal. No sé. Yo lo de Maceo me trae un poquito por culo. Bueno, yo lo alineo aquí y esperaré a mañana a ver si sale alguna noticia más. Pero, claro, sin noticias tampoco me la juego a no alinearle. El menisco es jodido. El menisco es jodido. Todo aquel que ha practicado un deporte sabe que tener el menisco jodido es complicado para jugar a cualquier deporte. Así que, bueno, de todas maneras, a ver, el Mallorca tiene ahí un buen jugador que es Gio. Lo único que después tendría que poner un central que no lo es como Mascarell o poner a dos centrales zurdos que yo no creo que está en la cabeza de Aguirre. Pero, bueno, después saldrá Aguirre en sala de prensa y soltará alguna barbaridad, que es lo que está haciendo últimamente. Vale, por parte del Celta. Yo veo esta alineación. Veo a Carlas Pérez titular, veo a Mingueza titular, a Manu Sánchez titular y veo a Sweetberg yo suplente. Que salga con Sweetberg y Carlas Pérez me parece algo un poquito temerario. Vamos a ver con qué lo hizo los minutos que jugó del último partido. Y vemos también la Copa del Rey. Entonces, en la última victoria contra el Betis, en el 67 cae lesionado Cherby y sale Sweetberg, que marca, y Carlas Pérez se va en el 89. Y entran de la torre Hugo Álvarez y Dubicas. Y en Copa del Rey juega Sweetberg, que no marcó, marcó dos Dubicas. Hugo Sotelo, doctor de la torre. 11 complicado, ¿eh? Sweetberg jugó los 90. Y de la torre se fue en el 78. Estoy entre de la torre y Sweetberg. Voy a poner a de la torre porque creo que va a querer fortalecer un poquito el centro del campo jugando contra el Mallorca. Y es un jugador muy delagrado de Benítez. Pero bueno, hay dudas, ¿eh? Vale, vamos a seguir ahora sí con el derbi. Athletic Club. Contra la Real Sociedad. En el Athletic Club, Leque ha puesto por su suplencia ya. Entonces, Yuri, lateral izquierdo. Y de Marcos, de titular. ¿Opináis por el chat lo mismo? ¿Que de Marcos va a ser titular? ¿O va a jugar Leque? Decidme a ver qué opináis. Leque, la verdad es que se merece seguir de titular. Pero también se merecían seguir de titular. Prados y Herrera. Y al final acabaron jugando Besga y de Galarreta. Y la verdad es que haciéndolo genial. Así que, bueno, una posición difícil. Banco. O sea, tú apuestas ZSK por Leque suplente. De Marcos titular. Sí, yo opino lo mismo, ¿eh? Besga y de Galarreta. Berenguer, Nico Williams y Guruceta. Este es el once del Athletic sin dejar fuera la opción de que entre Muniain por Berenguer. Muniain viene de hacer un partido en Copa del Rey brutal. Entonces, podríamos ver ahí alguna sorpresa. Vale, por parte de la Real Sociedad. Yo creo que Aritz va a ser titular en la banda derecha. O sea, en la lateral derecha. Marrero titular. Mikel Berino, Zubi Mendy. Que lo voy a poner en su posición. Y Zakarian. Zakarian. Bryce. Banda derecha. Y Barrenechea arriba. Cosas. Parece que se ha recuperado el delantero. Andrés Silva. Podría ser una opción. Aquí ya lo ponen en gris. Podría ser una opción de que entre Andrés Silva y el que se caería sería Zakarian. Entonces, hoy Arzabal pasaría a la izquierda. Barrenechea a la derecha. Yo creo que Orelia Zubi ahora mismo es mejor de 9. Y Barrenechea es mejor de extremo izquierdo. Yo creo que el más capacitado para hacer un juego parecido a lo que aporta Kubo a esta Real Sociedad. Es Bryce Méndez. Que aquí en la banda derecha. A pierna cambiada. Puede hacerlo muy bien. Y yo obviamente veo a Aritz por delante de Odrio Zola. Que lo veo bastante mal físicamente. Lo que le he visto jugar esta temporada. Y lo que sí vamos a hacer. Es a ver si encuentro. Y comentamos las alineaciones. Que yo creo que tienen que estar ya confirmadas. ¿No? Sí. Vale. Tenemos aquí. La alineación. Bueno. Muchísimas gracias por ese follow. Alex Bidi. Bienvenido. Vale. Aquí tenemos la alineación del Barça. Y la comentamos. A ver qué os parece. Iñaki Peña. Valde. Araujo. Muchísimas gracias por ese follow. Marco Sabat. Bienvenido. Valde. Araujo. Christensen. Y Koundé. Vale. La defensa lógica. En el centro del campo. Sergi Roberto. Frenkie de Jong. Gundogan. Y arriba. Ferran Torres. Lewandowski. Y Rafinha. O sea. Se vuelve a cargar a Joao Félix. Y lo demás. Es lo lógico. Había gente que apostaba por la titularidad de Pedri. Pero. No va a ser titular Pedri. ¿Qué os parece este once? Este once gente. ¿Os gusta? Sobre todo a los que habíais hecho la porra antes conmigo. ¿Os gusta este once? Y ahora voy a buscar aquí. La alineación del Osasuna. Que también la tenemos. ¿Jugará 3-2-5? La temporada pasada. Sí. A mí también. A mí me gusta. Cerrará con 3. Y banda izquierda. Toda para Valde. Banda derecha. Toda para Rafinha. Realmente esta. Yo creo que. Es la clave de que el año pasado. El Barça carburara bien. Y ganara la liga. Cerrar con 3 defensas. También os digo que. Araujo estaba mejor que este año. Koundé estaba mejor que este año. Y Christensen estaba mejor este año. Presiona con más gente. Sí. Total. Lo único que falta. Para presionar un poco más. Es quitar a Lewandowski. A ver. Marco Sabat. ¿Cómo ves apostar por William José? ¿Lo pondrías antes que Dubicas? Tiene más posibilidades de ser titular William José. Aún así. Está dudoso de que sea titular. Pero sí. Apostaba antes que Dubicas. Se viene el gol del tiburón. Bueno. Con lo que tenemos. Creo que es lo mejor que se podía sacar. Sí. En el banquillo está Pedri. Joao Félix. Romeo. Vito Roque. Vito Roque. Astralaga. Lamín. Yamal. Casado. Cochen. Fermín. Marguiu. Y Héctor Ford. Pues fíjate tú que yo metí a Fermín. Y es que le están dando poca bola a Fermín. Y a mí me parece un jugadorazo. Yo un jugador que también te presiona. Aunque quizás un Fermín por Sergi. Mira. Pensamos lo mismo. Bueno. Tenemos aquí a un trolete. A un señor troll. ¿Cómo es? Don Quijote. Que como premio por Ser Troll. Te vas a llevar un moderador de regalo. Así que ya estás empezando a moderar el chat. ¿Qué pasa Donkey? Bienvenido. A ver. ¿Cómo ves de recomendable a Ruibal y Barrenechea para la segunda vuelta? Pues muy buenos. Veo mejor a Barrenechea que a Ruibal. Ruibal habrá que ver cuando vuelva Bellerín. Pero lo está haciendo genial. Puede jugar hasta de extremo Ruibal. De acabar la temporada jugando de extremo. Un tío que ha jugado Champions. ¿Qué menos? Don Quijote. Pues sí, sí. Os reís de Manafá. Pero Manafá. A ver si sorprende a alguien. Y aquí tenemos la alineación del Osasuna. Sergio Herrera. Juan Cruz. David García. Catena. Y Areso. Rubén Peña de extremo. Moi Gómez. Iker Muñoz. Vale. Moi Gómez. Iker Muñoz. Y Aymar en el centro del campo. Y arriba Arnaiz. Budimir. Y Rubén Peña. Sí, José Arnaiz. Ex jugador de la cantera del Barça. Y viene bien últimamente. Ha marcado en Copa, creo. Algún golete. En Liga también. Un jugador. A mí me gusta mucho. Es un jugador muy aprovechable. Y si le sigue dando bola en el Osasuna. Ojito. Porque puede ser una muy buena apuesta fantasy. Que no esté el Chimi. Me da mucha paz. Sí. Porque el Chimi te provoca. O la roja a sí mismo. A Chimi. La roja a Chimi. O la roja a algún defensa que le toque defender al Chimi Ávila. Así que... Lo que está claro que para Arrasate Rubén Peña es indiscutible. Quizá juntamente con Budimir y David García. Los jugadores más indiscutibles del equipo. Le da igual si de lateral derecho, de lateral izquierdo, de extremo derecho, de extremo izquierdo. De lo que sea. Pero Rubén Peña es indiscutible. Comodín lo pone hasta el portero. Sí. A ver. ¿Quién de aquí del chat cree que le ganaría la carrera a Oblak? No me lo preguntes a mí. Decirme. ¿Quién de los de aquí presentes cree que viéndolo de ayer le ganaría la carrera a Oblak? Porque con tus 36 palos, Don Quijote, lo veo jodido. Que tienes que tener menos menisco que más feo. Decirme, 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 ¿quién de aquí? Los fosjitos no veas, vaya grúa. A ver, estamos hablando de un tío que mide metro ochenta y es portero, o sea, que no tiene que correr, contra un media punta bajito que su fuerte es correr. Yo, hay mucha gente metiéndose con Oblak, Don Quijote, porque le gusta esto del salseo, os lo voy a poner. Don Quijote, como le gusta el salseo, y como le gusta tener visitas fáciles en Twitter, es un tribunero. Y a él le gusta eso, meter mierda. Y tardó un minuto en hacer esto. ¿Vosotros creéis que esto es normal? Yo me rajé cuando lo vi, pero vosotros creéis que esto es normal. O sea, acaba el partido y abro Twitter y lo primero que veo es esto. Un respeto a ese caracol. Qué tío. Vaya sinvergüenza tenéis aquí de creador de contenido, ¿eh? Y muchos lo tenéis como un dios del fantasy. A ver, que Don Quijote tampoco miente. Caracol salvaje, parecidos razonables. Qué malos sois. Qué cabroncetes. Bueno, aquí. El Betis tiene la jodienda de que no tiene otro en el centro del campo que guardado. Me alegró la noche. Sí, sí, o sea, es verdad que... No, no, digo, a ver si las risas son tuyas. No. A Jose Pérez, William Jose y a Sanediao. Yo creo que la alineación será esta. ¿Qué opina Anáutica Fantasy? Apuesta por la posibilidad de que Fekir sea titular. Yo lo veo bastante lejos. La titularía de Fekir, pero bueno. Y por el Granada. André Ferreira, Neva, Ignasi, Miquel. Ahora, esto le va a gustar a... A Don Quijote. Mira quién pongo en el lateral derecho. Dios y señor del fútbol. Manafa. No hay huevos. Pues ya te digo que habrá huevos. ¿Y sabes más? Hay huevos de ponerlo. Uy, y me falta el portero. Hay huevos de ponerlo. Y queda aquí. Hay 83 personas viéndolo. Cuando juegue Marafá, no quiero tus lloros, ¿eh? No quiero que vengas luego por WhatsApp y me digas que soy un suertudo. Si quieres copiarte, aquí te dejo mi alineación preparada, ¿eh? Aquí te dejo mi alineación preparada. Tengo que hacer un emoticono de Manafa. ¿Qué tal Matías Arezzo? ¿Cuál era el jugador que ya estuvo en el Granada? ¿Matías Arezzo o Bruno Méndez? Hace dos años hubo un jugador que tampoco acabó de cuajar muy bien el Granada y ahora han fichado. Matías. ¿Y dónde estaba este pescao? Estaba cedido. Matías Arezzo. A ver. Matías Arezzo. Jugaba en el Peñarol. Peñarol este es de primera división, ¿pero de dónde? De Uruguay. Bueno, es Uruguayo, ¿no? Por el nombre supongo, Uruguayo. Y la verdad que puntuando bastante bien, pero haciendo pocos goles. Ojo las puntuaciones, ¿eh? Del chaval este. Que sí, que es la liga uruguaya, pero... Hostias. Las puntuaciones de Sofascore no son nada... Están muy bien, ¿eh? Dos golitos, gol, 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 gol. Y jugando en el Peñarol, que es uno de los grandes de su liga, yo recuerdo, ¿no? Sí, Peñarol va segundo. Primero el Liverpool. Y le ha ganado un partido al Liverpool. Valverde jugaba ahí, sí, me suena, me suena. ¿Qué jugadores tiene el Peñarol? ¿Tiene alguno conocido? Bueno, la verdad es que no. Y el otro, Vecino sí, Betancur. Betancur y Vecino o Vecino son los típicos de uruguayos, ¿no? De toda la vida, que han estado aquí en Europa y ahora están jugando en Uruguay. Pues ojo con Matías Arezzo, no es mala, ¿eh? El último partido no jugó ni un minuto, ¿no? Vamos a mirarlo. Vamos al Granada. Alan Medina, ese juega también. 2-0, lo cambió en el 72 por Callejón. Matías Arezzo salió en el 80 por Uzuni. Vale, yo después del 2-0 de la semana pasada, no creo que cambie nada. Las puntuaciones fueron buenísimas. Voyé un 8. Así que, bueno, el partido hay que apostar a que siga. Pero sí, Matías Arezzo está ahí y la posibilidad de que entre, ¿eh? No lo veo mal. Vale, Almería-Girona. Yo, de la Almería, apuesto por defensa de 5. Por Pubil. Arriba, Slopi-Robertone. En Barba. Y Leo Baptistao. Yo creo que contra el Girona se va a querer hacer fuerte con defensa de 5. Yo Ramazanis que lo veo mejor cuando sale del banquillo que cuando es titular. Así que, apuesto por la titularidad de Chupi. Y luego, Almería-Girona. En el Girona ha entrado muchísima gente. Bueno, muchísimas gracias por ese follow, Paco de Vega. ¿Se escucha bien? Porque a mí me suena como las alertas como duplicadas. No sé si soy yo o qué. Hola, crack. Bienvenido. Besa si Gankov titular esta semana. Pues mira, justamente has entrado cuando voy a hacer la alineación del Girona. Pobre de las personas que lleven a alguien del Almería. Sí, es partido tan claro y goleada del Girona que me veo una tremenda hostia en los fantasies. Veremos. Dei Liblin y Juanpe. A tu pregunta, Paco de Vega. Sí. Veo titular a Sigankov. Y veo titular a Pablo Torre. Este es el 11 que yo veo. Joder, otra vez. No sé ni dónde clico, ¿eh? Madre mía. Sigankov. Pablo Torre. Pablo Torre y Juanpe. Esta es la alineación que yo propongo. ¿Suena bien? Perfecto. Gracias, Carloncios. Juanpe, porque no hay otro. Centro del campo con Pablo Torre por delante de Yangel Herrera. Y Sigankov, que, bueno. Bueno, a mí me gustaría tenerlo ya de titular porque lo tengo en varias ligas, pero podría jugar tranquilamente Porto y Valery. Parece siempre que se recupera Sigankov, pero nunca se acaba de recuperar y realmente el Girona no lo está echando en falta. Así que, bueno. Ahora es cuando la Almería gana el partido y nos jode a todos. Sí, es que yo me veo algo así, ¿eh? No sé cuánto estará en B365 el empate o victoria de la Almería, pero quizá por contragafar le meto un par de eurillos, ¿eh? Solo por contragafar. Mira el Atlético de Madrid cuando jugó contra la Almería. Sí, sí, por eso digo que es el típico partido que nos esperamos. Tenemos un 0-4 con hat-trick de Dobbig, asistencias de Sabio, todo esto. Y es un desastre, ¿eh? Veremos. Vale. En el Cádiz se recuperaron a última hora Luis Hernández y fue titular. Yo creo que Cuamé será titular juntamente con Algaraz. Banda derecha para Alejo. Banda izquierda para Robert Navarro. Arriba Maxi Gómez y Cris Ramos. ¿Puede entrar Machís? ¿Puede entrar Machís? No creo. ¿Puede entrar Brian Ocampo? Debería entrar Brian Ocampo. Yo no sé si es que Brian Ocampo lo quiere para la banda derecha o qué, pero no acaba de entrar nunca titular en la banda izquierda. Apuesto por esto. Que más o menos es lo mismo que apuesta Analítica Fantasy. Y por parte del Valencia, también está el Barça vs. Almería, sí, sí. O sea, el Almería está últimamente compitiendo mejor de lo que esperábamos, eso sí. Pondré al Antistán titular a ver si le mete un doblete al Girona. También te digo, el Girona está recibiendo muchos goles. Tres del Atlético de Madrid, uno del Betis, dos del Barça, dos en Copa, uno del Valencia, uno del Atlético, uno del Rayo, dos de Osasuna, dos de Almería. Claro, el otro partido quedaron 5-2, con goles de... No lo pone aquí, vamos a buscarlo. Girona. Nos vamos al partido, al próximo partido, Almería-Girona. ¿Dónde está? Este, 5-2. Hubo gol de Sabio, doblete de Dobgik, gol de Iván Martín y gol de Stuani. Y después, dos goles de Leo Baptistao, que creo que fue el primer partido que jugó Leo Baptistao de titular, marcó los dos goles y todo el mundo ahí hype, Leo Baptistao, Leo Baptistao, es la hostia, no sé qué, pum, comprando, luego una mierda hecho. Pero, ojito, porque la defensa del Girona está recibiendo goles. Así que veo un partidazo, pues veo un partido muy parecido a esto. Alex García de Capitán Brutal, un 9 en SofaScore, luego Jan Couto, Iván Martín, Sabio, Dobgik, Miguel Gutiérrez, brutales. Y en la Almería nada, excepto alguien que lo meta. También te digo, los dos goles serán para verlos, sí. ¿Se repetirá la historia? Bueno, habrá que ver. Sí, el Girona es un coladero, pero marca goles, claro. Si tú haces un fútbol que te marca un gol, pero después marcas cinco, yo compré a Baptistao. Sí, sí, lo peor es que yo también compré a Baptistao. A ver, Paco, ¿pondrías Griezmann o Campos Sigankov arriba y con un al de banquillo por si no juega Sigankov? Sí, sí, ponlo así. Porque si no juega Sigankov, luego dentro de 20 días, un al puede ser titular contra el Real Madrid. Lo veo buena opción, sí. Vale, estoy con el, que ya me he perdido, ah, vale, con el Valencia. Entonces, el Valencia, la defensa es la titular con Tierrico Rella. Doble pareja de centrocampistas con Pepelu y Guillamón. Banda izquierda para uno de los dioses de este canal, que es Canos. Banda derecha para Fran Pérez y arriba Hugo Duro y Yaremchuk. Sí, sí, Pepelu seguro de vida. ¿Quién daba a Pepelu en este nivel? O sea, yo lo conocía y hice, cuando empecé a hacer creación de contenido este verano, dije, ojito con Pepelu, que es buenísima opción. Mirad, 7, bueno, no lo veis porque os tapo, pero 7,28 en Sofascore. Pero si os vais al año pasado, al Levante, mirad las puntuaciones de Sofascore. Eran buenísimas, buenísimas, pero buenísimas. En segunda división, que es una liga difícil, pero es que este año se está superando. O sea, en lo que se refiere a Sofascore, sorprendente. Segunda división está todo ahí, sí, y además normalmente puntúan peor. Berenguero-Canos, la pregunta ofende. Canos, sin duda. Canos es uno de mis jugadores fetiches. Si me preguntáis a cualquiera por Canos, os voy a decir Canos. Vale, y ahora vamos a las aliviaciones a ciegas de la Supercopa. La del Barça. La del Barça, os suelto esta duda en el chat. ¿Creéis que Ferran ha pasado ya a ser el titular? ¿O Joao Félix es el titular, pero le ha querido dar como este mazazo, estos partidos, para que se ubique un poco la cabeza? ¿Qué pensáis? Correctivo mazazo, ¿no? A ver, Sete, arriesgarías con Vinicius. Esta jornada, por cierto, vídeos tops de análisis de jugadores. Muchas gracias. Arriesgarías con Vinicius. Si no tienes nada mejor, sí. Yo, de la Supercopa, de los partidos que hay de Supercopa ahora, solo alineaba a bicharracos. Y bicharracos son Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Griezmann y del Barça, quizá de Jong. Esos son los jugadores que yo alineaba. Vale, pues Iñaki Peña, Valde Araujo Cunde, Cancelo, Gundogan, Denjong, Pedri, Rafinha Lewandowski y Joao Félix. Ponemos esta alineación, ¿no? O sea, Joao Félix por delante de Ferran Torres. Pedri ya ha recuperado y Joao Cancelo, que esperamos que se recupere. ¿No? Yo creo que sí. Y la de los Asuna, habrá que esperar a ver qué hace hoy el Osasuna contra el Barça, porque puede ser que veamos una alineación bastante parecida. Con Catera, con Juan Cruz, que yo creo que es un poquito más defensivo, con Rubén Peña, Moigómez, Iker Muñoz, Aymar Oroz y Chimi Ávila, con Rubén Peña. Ahí, Rubén Peña, ya está. Esta alineación. Yo voy a poner a Rudiger y Vinny. Bellingham, cuatro amarillas, no sé si jugármela. Es que ahí está la cosa. Pero Bellingham, yo es que lo pondría en el campo siempre. Con la actitud de Joao en Copa, normal que le haya puesto de suplente. Sí, habrá que ver si es que ya realmente no lo quiere, o es un toque de atención. Uno fuera de Pablo Torre, Herrera, De Jong, Dani Rodríguez, Robert Tolle y Lino. Uno fuera. Pues yo quitaba a Herrera, porque no creo que sea titular. Si es el del Athletic o es el del Girona, yo creo que los dos van a ser suplentes. Vale. Pasamos al Atlético de Madrid, Rayo. ¿Qué once va a sacar el Cholo? Cuando el Cholo últimamente le está gustando, le están cantando toquetear cosas en sus onces. O Black en portería, Lino, Hermoso, Witzel. Hermoso, Jiménez, Witzel y Marcos Llorente. Quizá Savic está ahora mismo por delante de Witzel. Witzel cuando salió en la segunda parte no me gustó nada. Coque de Paul, Riquelme, Morata y Griezmann. ¿Podría ser este once? Es que yo en Abuel Molina también lo vi fatal. Lo veo fatal. Marcos Llorente me gusta más de lateral. Savic el partido es muy malo. Sí. Pero Witzel cuando salió, yo es que creo que no hizo nada bien. ¿Veis mejor poner a Witzel? Sí, el gol de Rudiker la marca se le va, así que tienes razón. Pero está a punto de hacer un penalti, en la salida del balón fatal. Quizá a Witzel en casa contra el rayo le da mejor salida de balón. En eso tienes razón. Y luego la duda sería si Marcos Llorente aquí y aquí en Abuel Molina. Pero en Abuel Molina también es que es un jugador que últimamente lo cambian súper, súper, súper temprano. Y en el rayo vallecano, pues suponemos que va a seguir Camello, que Álvaro García va a volver, Oscar Valentín, Unai López y Quique Pérez. ¿O Trejo? Sería buen partido para Trejo. Aunque yo creo que Quique Pérez le gusta un poquito más a Fernando, Espino, Legend, Mumin o Aridane, ¿no? Lo de Aridane vosotros lo veis como algo, como que va a seguir, como que va a seguir de titular o qué? Porque en el once ya salió Mumin aquí en Copa del Rey. O sea, estamos ante Caridane es titular por delante de Mumin, ¿no? A Camello le vino bien marcar gol, sí, sí. Claro, es que encima el rayo hizo portería a cero. Bueno, sí, sí que es verdad que el Getafe se quedó con nueve. Es muy difícil, muy difícil de predecir esto. Entonces vamos a poner lo que se supone que ahora es lo titular, ¿no? Que es Aridane, este once. De hecho, en Copa del Rey, Quique Pérez no jugó, ¿por qué? Ah, sí, sí, sí que jugó, pero se fue en el 46. ¿Se fue en el 46 por quién? Por Enteca. Y Enteca formó. Enteca de media punta tampoco lo veo tan mal, ¿eh? O sea, la opción de aquí, Enteca, no es mala, ¿eh? Por lo que pude leer, Mumin es duda por el pelocho. Sí, totalmente. Ruleta, sí. Hola, he de poner uno entre Pablo Torre o Robertone para este partido. ¿Cuál, crack? Pues yo para mí, Pablo Torre. Más ofensivo porque se quedó con uno menos, sí. Sí, pero realmente aquí en la media punta es que tampoco, para como juega el rayo, que juega a balonazos, no juega un juego colectivo. A mí Enteca me gusta más de media punta, a mí me gusta. Pero sí, lo lógico es Quique Pérez. Sí. Lo lógico es esto. Y el Getafe-Real Madrid. Vale, Greenput va a jugar sí o sí. Mate y la tasa, no. Entonces, bueno, mate y la tasa, no, espérate, porque cumplen la siguiente jornada. No ahora. Bueno, Enteca de media punta, no. Enteca salió de delantero centro. Que yo recuerdo marcar el primer gol y después el siguiente también, ¿no? Fue el primer partido un penalti y el segundo un gol. O al revés, un gol y penalti. Y yo lo tenía. Y me subió y gané dinero a saco. Greenput, Borja Mayoral y Eres, ¿no? Ya ponemos a Enesonal de titular. Con Diego Rico, Gastón, Gené, Damián y David Soria. O sea, estamos hablando de que los sancionados del Girona van a ser para la próxima jornada. No para esta, no para la jornada número 20. Entonces, apostamos por esto. Y quizá entraría Carmona por Mata. Sí, sí, salía de medio centro. En Vivenger salía de medio centro. Y creo que en Vivenger aún sale de medio centro. En Enteca, ah no, la han cambiado ahora de delantero. A ver, Sete me ofrecen cambiar a Depol por Rakitic. En Sofascore, ¿lo hago? Yo para mí, no. Espera a que salga la alineación de mañana con Rakitic y ya decides qué hacer. Si venderlo, si cambiarlo por otro. Yo me quedaba a Rakitic. No sé qué opina el chat. Que te ayuden los que están por el chat. Pero yo me quedaba a Rakitic. Vamos a hacer una cosa. Porque me parece una pregunta interesante. Voy a hacer una predicción y voy a poner. ¿Qué preferís? O preferencia. Depol o Rakitic. Los dos son buenas opciones. Tenéis ahí la encuesta para votar. Además, es eso. El Sevilla sin Europa, ¿sí? Sí, sí. Vale. Y en Madrid. Apostamos por el once. Se supone que titular, ¿no? Vamos a poner el 4-3-3. Con Bellingham. Rodrigo. Y Viri. Y centro del campo para Valverde, Kroos y Camavinga. Con Mendy. Rudiger. Nacho, Carvajal y Lurin. Con este once. Muy reñida, ¿eh? La votación. Dos de Paul. Tres Rakitic. Está bien. Yo creo que este va a ser el once del Real Madrid. Y yo creo que Camavinga-Chuamení. Sí. Lo que pasa es que el partido de ayer, yo creo que fue bastante mejor Camavinga que Chuamení, ¿no? Chuamení no me acabó de gustar. Al principio, el Atlético le pasaba muy fácil. No estaba colocado en la presión, se aceleraba bastante, provocó alguna pérdida suya bastante jodida que provocó un contraataque del Atlético de Madrid. Y él, cuando pierde la pelota, cree en su potencia física y va a presionar en vez de pensar en que es un medio centro posicional y que tiene que ir a defender. No sé, no me gustó mucho el centro del campo. Creo que Camavinga le puede dar ahí mejor rol al Real Madrid. Buenas, Rubén. Buenas, vengo de tomar café en casa de Depay. Según su expresión, y visto lo visto ayer, no creo que llegue para la Copa la semana que viene. Se borra. ¿Sigue con molestias estomacales o qué? Vale. El chat ha votado Rakitic con un 60%. Opina lo mismo que yo. Yo seguía con Rakitic. Es que depende, Camavinga, técnicamente superior, depende del guión que quiera plantear. Sí, totalmente. Chuameni de pivote tiene muchas papeletas de titular. Ya, pero contra el Getafe tampoco necesitas un medio centro tan posicional. O sea, lo que necesitas es que tus defensas estén pendientes de los balonazos a Mayoral y la Tasa o en Esunal y a partir de allí ganar las segundas opciones y dominar el partido, yo creo. Entonces, dominas mejor el partido con Camavinga de titular que con Chuameni.